Te quiero Conmigo hasta hacerme dormir Y en sueños te veo Como una herida abierta inmuna del paso del tiempo Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo Vaya a perseguirte buscando salir Del propio argumento Quizá no sea tan tarde Y aún pueda salvarte de la tempesta Por ti a cucharada Dame todos los restos que puedan quedarte Te vas Y como los perros de caza rastrean su presa Yo corro detrás A tierra y barro Me cubro cuando te vigilo Como un animal Oculto a la merced del viento Que lleva por capricho Mi lamento Lo arrastra con su paso Y no me importa Que venga y que ponga Este cielo de negro Que ya no le temo Hasta que el cielo Chivato Se ponga a llover Hasta que el cielo Chivato Se ponga a llover Y sea el olor A tierra mojada La prueba evidente Que tengas de mí Sea el olor A tierra mojada La prueba evidente La prueba evidente Que se es contra mí Y sea el olor Oh, oh, oh. Gracias por ver el video